Me siento sola y triste por tus desplazos que cada día muestran Porque no eres sincero para marcharme lejos de ti por siempre Me siento sola y triste por tus desplazos que cada día muestran Porque no eres sincero para marcharme lejos de ti ¡Escucha! ¡Ay, qué triste es la vida! Porque, Dios mío, hay hombres malos que te desprecian a diario Solo dime, Cholito, que no te quieres, que no me amas, que te olvides ¡Ay, qué triste es la vida! Porque, Dios mío, hay hombres malos que no desprecian a diario ¡Escucha! 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 ¿Dónde está Alex? Alex Vituña Feliz onomástico Alex Arriba Calvo Mayo Vamos a ver Saludos por salud Me siento sola y triste Por tu expresión Que cada día muestra ¿Por qué no hay de sincero? Para marcharme Lejos de ti por siempre Ay, qué triste es mi albita ¿Por qué, Dios mío? Se llores malos Que te desean a ti Solo tienes que albito Que lo requiere Se lo vean Y se te jodile Y arriba de malitos Arriba Arriba Cintura 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 Se quita Cintura Se quita Cintura Una voltecita más Otra vez más Saludos Alex Solito te tomas No me dices salud Por eso no me caso Caramba No tienes que gritarte Que ahí te dije Y tú no me alimas No tienes que insultarme Porque me marcho Y te dejo solo No tienes que gritarte Que ahí te dije Y tú no me alimas No tienes que insultarme Porque te marcho Y te dejo solo Eso Muévelo, muévelo, muévelo Por tus falsedades Cada día lloro Al recordar que el frío me llora Amigos y amigas Díganme por favor ¿Cuál es la cura para un corazón rojo? Por tus falsedades Cada día lloro Al recordar que el frío me llora Con sus mentiras Él decía Yo te quiero Y te adoro Nunca vas a llorar conmigo Te prometo Amor mío Pero paso a ti Así tú Ese hombre Me ilusión Que ha destrozado Mi corazón Que es puro y verdadero Con tus mentiras Y falsedades Tú has destrozado Mi corazón ¿Qué dirás ahora? Es mi coña Amigos y amigas Díganme por favor ¿Cuál es la cura para un corazón rojo? ¿Cuál es la cura para un corazón rojo? Y ya doy, no te pasas llorar conmigo Te prometo, ay, por mí Pero paso a ti, así tú Ese hombre mentiroso Que te susto con mi corazón Es muy novenido Y arriba la maldita, arriba Arriba, arriba la alegría Arriba la alegría Y eso ¿Dónde quedaron tu promesas? Fuiste malo impresionario Solo recuerda que la vida Fuiste malo impresionario Y eso Cintura, cintura, cintura Se quentajeado, se quentajeado Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo Listo Lo vamos a ir con barranditas Pero Muevelo Muevelo ¡Gracias! 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 ahora chicos barratitas ahora sí nos vamos a ir con barratitas porque ya nos vamos no te vayas no me dejes